A mí me lo hizo la Betsy, güey. ¡Aaah! Me la hacía metiendo una esposa muy atama. ¡Aaah! Ahí está en el matevito, y tortas venden. Yo he escuchado como le marca, güey. Y si ya hiciste comida, le pregunto a mí, güey. En frente. A la once, pa. Una. A la once por la una, güey. ¿Qué tal, amigas, amigos? Espero que se encuentren bien todos ustedes. Estamos haciendo un nuevo video. Y en esta ocasión nos encontramos desde una siembra de Chile Morrón. Esta siembra es de un grupo de amigos que se formaron, hicieron una sociedad. Se llama Landhar. Y me invitaron para grabarles un poquito de lo que es esta siembra. De los trabajos que se andan haciendo. Entonces vamos a grabarles también a la gente trabajando. La gente de campo. Este video va dedicado a toda la gente trabajadora del campo. Esa gente que madruga, haga frío, haga calor y que se viene a chambear. ¿Solo, güey? Sí, dijo el coyote. Tengo cinco hectáreas que sembré allá, dice. Ah, cinco es solo. Cinco es solo. Una cada una. Una cada una. Ahí traigo a la gente trabajando, a todos, dice. Incluso el tánori me ayuda, dice. ¿Sue el chalán? Bueno, aquí nos encontramos con el patrón, el dueño de las parcelas, para que nos explique un poquito de los trabajos que andan haciendo. Alfredo Ramos. Casi sin nadie. Tenemos un chile así, que le llamamos el chile de altar, güey. Sí. El altar de aquí, de las parcelas. Un chile así, güey. Llegamos y nos persinamos. Ahora sí que nos persinamos en el chile. ¿En el chile? ¿Sería de este cabrón? No, la gente habla puro alburiata, güey. ¿Ah, qué? ¿Con el chile? Sí. Oigan, le tengo que comprar el chile, güey. Y si fuera babosa, güey. Al rato va a tener que editarlo, güey. Ay, no, hombre. ¿Para qué andas, Alfredo? Está allá anda la raza. ¿Qué andan haciendo? Andan... Deshiervando. Acá se deshiervando por el... Deshiervando. ¿Y la raza qué? ¿Ya qué anda? Deshiervando o qué? Deshiervando, mira, todo esto que se ve aquí. Ah, esto es el que se está comiendo nutrientes de la planta, pues. Ajá. Entonces es lo que anda haciendo la gente. Deshiervando todo alrededor aquí. ¿Lo que está arriba por el lado de la cama? Lo aprovecha la planta, pues. Todo lo que es lo que es el camión y alrededor de la planta. ¿Qué es lo que trata esta empresa? Damja. Es una empresa nueva. De seis jóvenes. Emprendedores. Con ganas de crecer, güey. Eh. ¿Qué? Nos sentaron una inquietud por la hortaliza y... Pues somos nuevos en este cultivo, pero... ¿Es la primera, no? Que se avientan? Ha venido gente a checar la mate del producto y nos han felicitado. Tenemos muy buen... Muy buen tamaño, muy buena calidad. ¿Y esto lo van a exportar? Se planea exportar. Y entre las pláticas de nosotros y todo, queremos formar un empaque. Ahí dentro de Villajuares también. Ahorita nosotros vamos a pagar maquila. Ajá. Sería redictuable hacer un empaque. Ahora. Nos ahorraríamos todo ese trabajo. Y a consecuencia, pues generaría más empleo, ¿no? Para la raza del pueblo ahí. Creo que se planea también generar empleos en el municipio de Benito Juárez. Apoyar a la gente. ¿A dónde le van a mandar este producto? Este producto... Tenemos una compañera de ahí de Guadalajara. Se pretende mandar a McAllen. ¿Texas? Texas. Es una variedad jardinal que se pone rojo. Este chile todavía está tierno. Se tiene que pintar de rojo. Sí. Este chile todavía tiene crecimiento. Si tú lo miras, es un color muy... Un verde bajo. Ajá. Se pone oscurito. Luego pone chocolate. Y luego se pone rojo. No. Esto es chile. Aquí andamos de hierbando. Aquí andamos de hierbando. Acá andamos de hierba de la... De los surcos. De la mata. Con la mano. Hombre, todo el día aquí sin quechado, Fred. Ah, cabrón, ¿no? Es un trabajo duro. Hombre, llega uno todo desvielado a la casa. No haya ni que... Va a tener que evitar eso. No. Llega todo desvielado. Ya no sabes si le falta aceite o lubricación ahí. Tanto agacharse. Esto todo bien. Eso es todo. Sí, pero... Todo el trabajito que conlleva... Nos tocó bailar con la más fea. Que conlleva el éxito de esto. Mira, que está todo lo que es el... Sí, pues que quede limpiecita la planta, pues. Ajá. Se quede prácticamente así, mira. ¿Y te viniste pa' acá? ¿A grabado pa' acá? Sí, me invitó Luis. ¿Coyote? Dijo, ahá tengo cinco hectáreas que sembré, dice. No. Ja, ja, ja. Cuando lo vea el tando, digo, el Javier. Al rato va a llegar a ver. Es una sociedad. Leona. Ahora le toca pistear a la Karina Leona al ángel. ¿Ah, eh? Tiene una deuda con nosotros de pisteadera a la noche. Ja, ja. Ya no sabes si es igual dar o recibir, dice el ángel. Fingazo. Luego me pone en la tejana y empieza a cantar. Yo soy Karina León, plebe. Si tu amor no vuelve. Calma, 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 calma. Ahí lo toca verlo ahora. Fija, anda muy alegre. Usted le va a hacer el antidoping. Ay, hazlo. Ahora no hubo nada. Luis no nos dio chance de nada. Y el antidoping también. Jajaja. ¿Cómo va a ver, Alfredo? No. El ambiente que trae la gente. Al chingazo. Aunque en la tarde lleguemos con la, ¿no? Mira, Alfredo, el chile ese. Faltando aceite en la columna. No falta. Mira, Alfredo. Este chile ya está bueno. Ya está bueno para cortes. Ya en lo que llega para allá, ya. En lo que llega allá, al anaquel, ya se pone rojo. Mira, Alfredo, te trae un collar, pero no es guamuchil, wey. A ver. Ah, cabrón. Eres un chilote. Jajaja. Ahora sí que me cuelga el chile, hermano. Jajaja. 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 A ver, un saludo para todos los chivos de la zona urbana. Jajaja. ah pero la chiva no me conté, un saludo para la chiva mi esposa estaba dormida y te alcanzo a hacer tamales pobrecita, ella trabaja de lunes a viernes, mantiene el muñeco mantiene el muñeco lista la verga se te quemó el burro Javi se desbarataron a la vez a mi madre yo perdí los tacos se desbarató se desbarató ya se para la otra no se le quedó qué va ta, buenas para que no amé a ver te acabaste la mandarina esta viendo me había escondido una ahí quedaban si ya las mire tienen la carita de mi nana chorita oye pues dejó el botán ahí pues lo dejé y tengo una naranja puro cítrico no te vienen los inventados muñecos oye esta el cachetón ahora brillosito rosita va mucho el expendio un saludo para la gente del expendio para la gente del expendio para la gente del expendio un saludo le he pagado a la cuenta que tengo pero divino hoy me toca visitarlo porque fija al ladito ahora pues pero ahora anda contento la raza si pues no me da mi collar vamos a posar una foto una foto que de la perra que esta mas alto no poquito no ay me quemé la lengua que quemé la que quemé la no 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 lo pusiste ahi we a calentar y nada con la a ver de volada no iba a salir no me voy a dejar perdida guarda en la TV gracias 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 ok unina La cobría aquello, hablo bien machina en la entrevista. ¿Eh? ¿Eh? Ahí se salió muy machina. ¿Sí? Toma, apártame. Voy a llegar más tardito. Dime el cual vaya con ellos y... El de gris, el de gris. A ver, ándale. ¿Qué la hacieron, a ver? ¿Por qué la hacieron a la planta ahí? ¿Eh? ¿Eh? La hacieron el color. Que cerra, ¿no? No, pues aviéntate que andan haciendo y ya le voy a cortar ahí, pues para que salga bien, wey. ¿Eh? 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 Vámonos. Saludos para toda la gente de Aceitunita del Sudibaja, ¿no? Andan de por allá así nomás, dicen. Vámonos. ¿Eh? ¿Eh? Vamos a saludos a toda la raza de Aceitunita, ¿eh? ¿Eh? No, hay gente. A ver, ándale. ¿Qué se la va a aventar? ¿Qué andan haciendo aquí? No me quisieron decir. Deshojando, wey. Ah, no deshojando. Y deshiervando. Ah, van deshojando y deshiervando la misma vez. Sí. ¿Dónde vamos, wey? Vamos a checar las tartalidas. Para que el viejo lo alimenten bien. Y... Uy, me voy a agarrar de la antena, dije. Ja, ja, ja. De la antena. De la antena. De la antena. Un chile relleno. Ahí están los chiles, wey. Y la andan quitando, ¿no? Sí. Azul, wey. No, no te chiquiones los caballos. No, no se las come, no. No, no se las come, no. Caballo cholo, ese. Cholo. A mí si... ¿Eco ahí está? Sí, poquita, wey. Si ya el cortamos, ¿cómo va a ver ahora? ¿Puay qué? A mí si me amarran, también voy a comer lo que hay ahí. Pues sí, wey. Si te amarran. ¿Qué? Alquiler, porque... Yo conozco las zanahorias. De las chiquitas. Mira. A apenas viene. Pruébala, ya está bueno. Pruébala, ya está bueno. Mira, este tipo de... A este puesta, ¿no? Una artalita. Que digo, no, con tu culpa. No. Esa es la acelga, mira, Erfeo. ¿Qué es? Esa es la picolita y cebollitas. Son las pruebas que tienen a dar cuenta para un futuro Cebolla Vamos a ver unas calabazas grandes y las cortaron ¿Esta está buena? ¿Esta es la que me ponen naranja? No, no es la Sehualca Pero se pone cafecita No, no es la Sehualca, es otra variedad Compa Luis Vamos a finalizar este video de esta manera Pues vinimos unas hortalizas que tienen también sembradas ellos aquí Y pues espero les haya gustado este video Como trabaja la gente aquí en el campo En esta ocasión venimos a un plantadillo de chile Solo para todos ustedes no olviden suscribirse y comentar el video Mira, para de tu cabeza Esta calabazona es para ti, mira No es algo que tengas que decirle a la raza Bueno pues que se suscriban al canal de Alfredo Salo raza, vamos Vamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!